Visitamos en primera instancia al portal venezolana de televisión. Culmina con éxito primera fase de operación liberación Gran Cacique Guaycaipuro en Tocorón. Va la primera fase que ya conocemos, una operación cívico-militar-policial Gran Cacique Guaycaipuro. Ahí va Guaycaipuro adelante, viéndolo todo. Se hizo de manera impecable, teniendo en cuenta la gran cantidad de irregularidades que había en ese centro penitenciario. Lo que llevaba a que ahí estuvieran, mira, estaban 200 mujeres con sus respectivos hijos viviendo ahí. Cuando llegaron las fuerzas militares y policiales, lo primero que hicieron fue ver un grupo de presidiarios, de penados, que salieron a rendirse y les dijeron tengan cuidado. Hay mucha gente, familia ahí. Y ellos llevaban un plan muy bueno para preservar los derechos de esa gente. De hecho, los protegieron de inmediato, procedieron a registrar a toda la gente que estaba allá adentro y luego permitir que esas familias que vivían ahí de manera irregular salieran. Se tomó el penal completo en cuestión de dos horas. Luego empezó la segunda fase, que es la fase de búsqueda y captura de un grupo de penados, de criminales, que se dieron a la fuga, lamentablemente, por la corrupción de un grupo de funcionarios, que ya están presos, los funcionarios que alertaron de la operación de liberación Gran Cacique Huaycaipuro, a estos pranes, a estos criminales están presos, van a ser juzgados y severamente castigados. Se inició la segunda fase de la operación búsqueda y captura de todo esto. Esto va avanzando, ya hay un número bastante grande de recapturados. Y como pasó ya en antiguas operaciones, la operación del rodeo, recuerdan ustedes, hace como 12 años, la operación de la planta, de la cota 905, ¿se acuerdan? Como pasó con la operación de tejerías, entre otras, la segunda fase, que es búsqueda y captura, va hasta las últimas consecuencias y va a ser exitosa también. Así que creo que vamos restableciendo todo lo que debe ser el funcionamiento de este grupo de centros penitenciarios, que eran centros de delito brutal. También hemos coordinado con los gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú y Chile para que la operación de búsqueda, persecución y captura contra estos criminales sea internacional. Y sabemos que va a salir también bien. Estamos actuando nosotros con la verdad, con la ley, con la constitución y con la moral. ¿En función de qué? De la paz, del respeto a la ley, de acabar con todas las bandas criminales. Es un plan que tenemos y con la gran misión de paz y estas operaciones especiales, estoy seguro que vamos a seguir avanzando en la seguridad de la gente, en el derecho a la paz de la gente y en acabar con todas estas bandas criminales. María Antónieta.